¡Hija de puta! ¿Qué es lo que eres? ¡Circo! Hola cachos de mierda Hoy os traigo un salseo de... Señora que llevaba un abrigo Y mientras estaba abriéndose camino entre todo el gentío Yo escuchaba que la gente, o sea, se estaba cagando en su estampa Y dicen, a ver, joder, que es normal, dejarla pasar Y todo el mundo, ¡qué asco! De verdad, que hacer cuenta, pero... No sé qué Y yo, joder, ¿pero qué está pasando? Y de repente pasa por mi lado y, Dios mío, qué asco O sea, la señora llevaba un abrigo Y en ese abrigo tenía posado, escamado y cagado Una grandísima mierda, pero no de paloma O sea, era un puto cóndor, o sea O sea, le había cagado el ser más grande que sobrevuela el mundo En serio, era abismal, o sea, podías ver hasta, bueno, asqueroso Y entonces, claro, como la tía tenía que abrir ese camino Iba en plan... Iba marcando territorio cacoso por toda la gente Y veía a la gente que es que no se podía apartar Y la tía, que le daba igual ¿Va? ¿Qué quiero salir? ¿Qué quiero salir? Yo tuve mierda de cóndor, de águila, de avestruz, de buitre Me da igual, era la caca más grande del mundo Aquí Es que lo peor de todo es que me ha puesto que esa señora sabía perfectamente Que tenía una cagada de avestruz en el abrigo Y le dio exactamente igual Exactamente igual Ya que me habéis sacado el tema escatológico Voy a enlazarlo con el siguiente punto Lo que es la gente sumamente guarra que hay en el mes Hija de puta, mira, lo digo Hija de puta ¿Qué es lo que eres? Circo No entiendo por qué la gente tiene esa capacidad De sacarse los mocos más grandes del universo, tío O sea, que yo sepa de toda la vida de Dios Sacarse un moco delante de alguien No está bien, ¿vale? Bueno, a lo mejor soy yo y mis leyes mnemotécnicas Que no tienen ningún sentido La cosa es que estaba enfrente de un señor Que se estaba sacando un mocardo del copón Está ahí, ¿sabes? Buscando petróleo Encuentra el hallazgo Se lo saca Y entonces empieza el momento de ¡Oh! ¡Qué pegajoso es, ¿no? Yo a la distancia de la que estaba Podía ver que ese moco tenía fundamento, ¿vale? Ese moco tenía descendencia y ascendencia O sea, era brutal Entonces el tío en su aburrimiento más infinito Pues empieza con el momento Flaver ¿No? En plan el... Hija de puta Mira, lo digo Hija... Hija de puta ¿Qué es lo que eres? Circo ¿Qué ocurre? Que de tanto hacer así El moco se va endureciendo Entonces pasa a la siguiente fase Que es la fase rotatoria La fase pelotilla Y todos sabemos El paso que viene después de la pelotilla Hija de puta Mira, lo digo Hija... Hija de puta ¿Qué es lo que eres? Circo Hija de puta Aquí no han sido El moco se va endureciendo Gracias por ver el video.